Este año no quiero operarme, el próximo año se los prometo que me opero, ¿saben? Yo sé que estoy postergando esa operación desde que los conocí, pero les prometo que el próximo año sí, ¿saben? No lo postergará más que mi trabajo de fin de carrera. El año está raro, ¿saben? Este año está medio feo. Entonces, el próximo año. 2024 somos, somos. One Piece, mejor que... Muchas gracias por el Prime, bienvenido al circo. ¿Cómo circo? Si no veo ningún capítulo de Boku no Hero. El próximo año no, se los prometo, se los prometo. El próximo año sí, yo sé que estoy procrastinando con esa operación de nariz que me tengo que hacer urgente porque pues ya no da más, pero es que, ay no, amigos, este año no, este año está feo. Cosas de narices.